Hola que tal amigos de YouTube bienvenidos a un nuevo vídeo te invito a que te suscribas y active la campanita de notificaciones para que te dé cuenta de lo que está pasando en el país y el mundo. Recientemente, nos informan sobre un hecho criminal y de suma violencia que se originó el día de ayer, donde un grupo de hombres agreden salvajemente a otro captado en un vídeo. El suceso se reportó en un local que se encuentra ubicado en la calle Eugenio a Miranda, cerca de la botella en el centro de la ciudad, en La Romana. Se pudo determinar que lo que motivó este altercado fue que la persona afectada de este caso, quien es el dueño de un colmado, les pidió a sus agresores que se retiraran del lugar. Por tal motivo, este grupo de hombres se llenaron de odio, y se fueron a los golpes contra el colmadero, cuyo nombre aún se desconoce. Por el momento se sabe que el colmadero fue llevado de emergencias a un hospital privado y se encuentra estable de momento. Según los informes de la Policía Nacional en La Romana, hay varios hombres detenidos por este caso. A su vez, los sujetos arrestados, quienes presentaron algunas heridas, dijeron que estas fueron causadas por los agentes. Por otro lado, acribillan a árbitro de gallos en Villa González. Carro tiene más de 20 tiros. La víctima fue identificada como Alexis Cruz Mata, de 50 años. Es el segundo caso similar en el Cibao este martes. Asesinaron a tiros la tarde de este martes a un árbitro de gallos mientras se desplazaba en un carro por una calle de la comunidad de Palmarejo, en el municipio Villa González, de la provincia Santiago. La víctima fue identificada como Alexis Cruz Mata, de 50 años de edad. El vehículo presenta múltiples impactos de bala. El médico legista actuante en el caso certificó la muerte del hombre a causa de seis heridas de bala. Cruz Mata habría sido interceptado por sus victimarios cuando se desplazaba, por la calle principal del citado sector, en un carro Hyundai Sonata, blanco, placa 961198. Los pistoleros, aún sin identificar, escaparon del lugar tras el asesinato. Lo que tienes que saber. Recibe en tu correo las principales noticias del día. El hoy occiso se desempeñaba como presidente de la Asociación de Jueces de Valla en Villa González. El cadáver fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y NACIF, para fines de autropsia. Agentes de la Policía Nacional, en coordinación con miembros del Ministerio Público, investigan el caso. Segundo caso el martes. Con Alexis Cruz Mata suman dos las personas que han sido muertas a tiros este martes en pueblos del Cibao. La mañana del martes, desconocidos mataron a tiros a un hombre mientras se desplazaba a bordo de un carro por la autopista Duarte, en el tramo El Pino, provincia La Vega. La víctima fue identificada como Joel Alfonso Peña Reyes, de 34 años de edad, quien residía en Santiago.